Pero aunque no hagas nada en redes, tú eres tendencia. Siempre, siempre la gente me trae en su boca, en sus vidas, porque es lo que pasa, me traen en sus vidas. Y si hay una foto para bien, para mal, y están siempre publicando, están siempre comentando, o sea, un video en algo X y todo ponen. Vas a ver que el rato no faltan subir los demás blogs de la lucha, bueno, no, las páginas de lucha de que, ah, esa hace famosa, pues no, famosa yo soy. Que me agarren de ahí, porque ustedes me quieren, ellos mismos me dan este, para arriba, me tienen, por eso me mantengo siempre, porque ellos siempre me tienen así. Pues al rato, ay, que el calzón, y que esto, y que se te va a armar, y que se me va a armar, si esto es mi trabajo. Claro, que se manchan por hacer eso, pues bueno, ya pasó. Al rato ya, todo da vueltas, al rato ya. Oye, pero después de este podcast, te van a buscar muchos para más entrevistas. Sí, te creo. Ahorita fíjate que no hago entrevistas. ¿No? ¿Por qué? No, 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 siempre me meto el vestidor y es como, ah, me quiero ir. Sí, ya me pasó a mí que siempre me ha rechazado la hierba. Más en la de la, en el Jaguar, que ya ni a Televisa les dimos. No, no sé quiénes andaban ahí, que les íbamos a una entrevista y ni se las dimos. Es que así pasa, a veces también luego entraba por salida, como dijo, mi hermano hace rato, pensé que te hayas ido y no me había ido, y andaba por ahí. Sí. Entonces así pasa. Oye, pero hay gente que pregunta cada cosa, ¿verdad? Cada pendejada, se dice. ¿Qué es lo más absurdo que te han preguntado a ti? Los de la prensa. Un día me tocó, no sé en dónde, la verdad, tantos lugares que gracias a Dios voy, y me presentó, y bueno, me hace la entrevista y, bueno, ¿y a qué te dedicas? Y yo sí, era una feria, me acuerdo. Y yo, pues, luchador, no estoy dando la máscara. Este, ¿y cómo te llamas? Y dije, mira, si no sabes dar la entrevista, no me la des. Me emputeé. No me hagas. O sea, porque se supone que vienen a hacer sus trabajos, es como si tú, a ver, vas a hacer una entrevista a esta persona, mínimo, bueno, ¿a qué se dedica? Vas investigando. Sí, informarse. Pero a la mera hora que te digan, no, pues, me enojé. O sea, y varios, varios, así, entre ellos, de que, y lo mismo, ¿y cuántos años tienes? Entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué te gusta la lucha libre? Si supone que ya me conoces y me estás entrevistando es porque ya sabes más o menos algo de mi carrera. Voy para 14 años de luchadora profesional y apenas me estás preguntando como si fue una nueva, una novata, pues, no, súper, déjastelos a las demás. A las chavillas que conocemos, pero no a mí. Me explico, o sea, este tipo de cosas luego te molestan, o luego que te cambien el nombre, o sea. A mí también pasó saliendo de Guadalajara, que me dijeron, oye, sexy estar, le dije, yo no soy sexy estar. Y no, que sexy, chingue, chingue el vato. Dije, no te voy a entrevistar porque no soy sexy estar y me metí en la camioneta. Dicen que soy mamona, sí, pueden decir lo que quieran de mí, pero también tienen que tener un límite de irrespetar. Es que luego la gente es muy incoherente y, o sea, no son razonables, o sea, dicen puras mensajes. Entonces, uno como persona y luego ya trabajando un evento y luego cansado, estresado, de que te tienen tan temprano, este, estar viendo qué, qué onda, prepararte en tu lucha. Para que vengan y te digan, es como que, ay, ya. Los viajes. Te dan los viajes, todo. O sea, te dan el número de que ya, güey, en tus primeros cinco minutos de que no estás bien. Sí, claro. Y no nomás a mí, creo que a varios compañeros le han pasado. Sí, sin duda, no saben cómo manejar esto de, si le van a tirar a hacer prensa, pues. Si quieren dar una entrevista, exacto. Órale. Toda te la paso, no sé, o una conductora o alguien así de que, bueno, te preguntan, pero antes, no cuando ya te están grabando. Ellos, ellos sí están preparados. No que uno que ya está con el teléfono, te está grabando y dices, güey, pregúntame antes, porque no la estés cajeteando, ya casi grabándome. Y eso es lo que me molestó. Ok. Pero. Pero bueno. Como tú cuando empezabas, ¿sabes cuenta? No, yo nunca me equivoqué. No, es cierto. No, me estás confundiendo con alguien. Alguien de aquí. Alguien de aquí que no vamos a decir nombres. Pero saludos para... Dilo, no pasa nada. Me acordé del güerillo. No voy a decir su nombre, porque... Para que se imparten varios porque no saben qué güerillo. Todos tan morenos, a ese creer. De aquel güey, del chiquitío. Ah, qué momento tan bochornoso. También. También. ¿Cómo te sentiste ahí? Estabas tú y Shani, ¿no? Ese, sí. Pero sí lo voy a decir. El de más lucha. ¿Cómo se llama Rodrigo? Ay, también. Estaba entrevistándolo, se trababa, no sé, estaba nervioso, se coatrapeaba bien feo. Y yo con Shani, ¿qué pedo con este güey? Y ya, ya, pues, o sea, sabes, pues, les dimos carro. Les dimos carro. Decía hacer entrevistas, darla bien. O sea, como entrejugando cuando se la soltamos. A ver si no me reclaman. Pero bueno, entonces. 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 Fuera.